Los naranjos se agitan temerosos. Se les escapa el último asado, a punto ya de desprenderse de su tallo. Su delicado olor lo absorberá el olor violento de la tierra. Los naranjos esperarán de nuevo la ternura del blanco entre sus ramas y esperarán dando jugosos frutos ilusionados con nuevas primaveras. Y todo lo que tiemblen en invierno y todo lo que afronten en verano con la tregua casi apacible en el otoño no les importará porque de nuevo verán abrir sus flores.